Hola que tal amigas, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar un racimo de uvas cómo bordar las uvas, vamos a comenzar uniendo nuestro hilo a la tela doble hebra de hilo en un tono lila claro y lo que vamos a hacer es rellenar por completo las uvas línea por línea, juntas, una junto a la otra, así vamos a ir bordando hasta rellenar por completo cada una de las uvas vean de esta forma vamos a ir rellenando todas las uvas yo escogí un tono lila muy claro porque le voy a poner dos tonos oscuros después para hacer el siguiente paso amigas las invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los videos así también que los compartan para que seamos más en nuestro grupo también espero sus comentarios vean de esta forma vamos a rellenar todas las uvas por completo vamos a terminar de rellenarlas yo termino de rellenarlas y regreso para mostrarle el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya está rellena la uva vean ahora en dos tonos de hilo diferentes un poco más encendidos vean le voy a poner este lila y este color color morado más encendido color uva y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer líneas de esta forma hacemos una línea y dejamos un espacio salimos adelante ahora vamos a hacer una línea en el tono oscuro así y salimos adelante de la línea que vamos a hacer de esta forma volvemos a hacer otra línea dejamos un pequeñísimo espacio y hacemos otra línea salimos más adelante hacemos otra línea en el tono oscuro de esta forma y salimos adelante de la línea anterior volvemos a hacer otra línea son tres líneas de cada color vamos a hacer tres líneas de cada color hacia el mismo lado vean de esta forma nos tiene que quedar así ahora lo que vamos a hacer es irnos y vamos a empezar del mismo lugar pero del lugar contrario tomando más o menos el mismo espacio que las líneas anteriores donde comenzamos vamos a ver comenzamos aquí ahí más o menos comenzamos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar bajar perdón levantamos así de esta forma vamos a pisar las líneas en este color y levantar las líneas en el color oscuro ahora lo que vamos a hacer aquí es unir nuestro hilo a la tela dejamos un pequeño espacio y salimos un poco más adelante ahora vamos con el tono encendido con el tono fuerte y vamos a hacer lo mismo salimos ahí junto y ahora vamos a levantar estas y bajamos las oscuras vean así unimos nuestro hilo a la tela y ahora vamos a regresar con el tono claro y vamos a levantar las oscuras y bajar las claras de esta forma unimos nuestro hilo a la tela y salimos adelante vamos con el tono oscuro y vamos a hacer lo mismo igual que en el paso anterior bajamos las oscuras y levantamos las claras vean así salimos un poco más adelante reservamos nuestro hilo y ahora vamos a hacer esta línea en el color claro la siguiente línea bajamos las líneas en color claro y levantamos las líneas en color oscuro vean unimos a la tela y ya esa sería la última línea en ese tono ahora vamos a hacer la última línea en el tono oscuro vamos a levantar las líneas claras y a bajar las oscuras unimos nuestro hilo a la tela y de esta forma tiene que quedarnos vean así es como nos tiene que quedar la uva ahora con el tono oscuro lo que vamos a hacer es hacer puntada de cadeneta pero con una sola hebra de hilo sacamos una línea de nuestro hilo y ahora con una sola hebra de hilo vamos a hacer puntada de cadeneta todo alrededor de la uva en el tono oscuro y de esta forma va quedando terminada nuestra uva vean de esta forma tenemos que hacer todas y cada una de las uvas y así es como va a quedar ya terminada con la puntada de cadeneta delineando de esta forma con una sola hebra de hilo y en el tono más oscuro bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer de bordar todas las uvas de esta forma termino de bordarlas y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestro racimo de uvas ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el racimo de uvas vean lo pueden acomodar de la forma que ustedes quieran el bordado ya sea en la parte hacia arriba vean aquí como queda el rombo hacia arriba y aquí queda hacia los costados la parte de la clara de nuestra uva y bueno amigas espero les haya gustado esta puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo